de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia. Edixia, minutos que, bueno, también en estos momentos, toda Nicaragua con el corazón en la mano pidiendo y marchando en las calles. Así es, los nicaragüenses estamos marchando en las calles demandando justicia por más de una centenar de jóvenes que fueron heridos, que fueron detenidos, que fueron detenidos desaparecidos y más de 40 jóvenes que fueron asesinados brutalmente por el régimen de Ortega en la semana del 18 al 22 de abril. Los nicaragüenses estamos en las calles, no hemos parado un día y hoy estaríamos celebrando la tercera marcha nacional demandando justicia, demandando un diálogo que permita la democratización del país y el respeto de los derechos humanos, que el régimen detenga la violencia, que haya un cese a la violencia. Hoy sería un día muy importante porque es por primera vez que la Policía Nacional se compromete públicamente a detener la violencia en todo el territorio nacional, permitir que todos estemos en las calles demandando justicia, demandando democracia y demandando respeto a los derechos humanos. Importante, Dipsia, ese mensaje que acabas de dar de que todos estemos en la calle, así lo decías, que todos los nicaragüenses están en la calle. ¿Qué lectura se le puede dar en esta oportunidad también a la participación de campesinos que se oponen al régimen del presidente Daniel Ortega? Efectivamente, el movimiento anticanal que ha estado concentrado más en la zona norte del país, que lleva más de 90 movilizaciones en el país, se suma a la movilización nacional desde la marcha que fue convocada por la Iglesia Católica acompañando la demanda de democratización, acompañando la demanda de justicia, porque hay que decir que también ellos han sido agraviados por este régimen. El movimiento campesino ha tenido víctimas letales del régimen. El primero de diciembre del año 2016 tuvimos a un campesino que fue baleado por el régimen, que perdió un ojo, otra persona que víctima de las agresiones tiene una colostomía porque tuvo una afectación severa en su colon y un centenar de campesinos de nuestro país que han sido vapuleados, agredidos, detenidos, violentados severamente por la Policía Nacional, porque aquí lo que nosotros queremos transmitirle a la audiencia de ustedes es que los nicaragüenses, lo que estamos señalando es una serie de agravios que se han acumulado frente a nosotros. O sea, las violaciones de derechos políticos, las violaciones de derechos humanos, las violaciones a nuestra vida. O sea, aquí estamos hablando de un régimen que ha violentado los derechos humanos de los nicaragüenses de manera severa, de manera letal. Y por eso es que estamos en las calles, por eso es que los nicaragüenses decidimos romper ese letargo en el que estábamos de alguna manera soportando a este régimen para decir basta, se acabó, usted se tiene que ir, tenemos que acordar las formas en las que usted se va a ir, cuándo se va a ir y cómo vamos a regresar a la celda de la democracia. Edixia, informes importantes que tienen que ver con, bueno, el último, el más reciente pronunciamiento de la coalición de jóvenes universitarios que están diciendo que no se van a sentar en una mesa de diálogo si continúa la represión y además están dando un ultimátum también a el gobierno de Daniel Ortega para que deje entrar una, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciéndole que no quieren a esta, también a lo que sería la Comisión de la Verdad. Una solicitud bien parecida a la que hacen recientemente los periodistas independientes. Bueno, hay que recordar que el régimen no ha dado muestras de buena voluntad. Hace apenas 24 horas el territorio de oriente del país, las ciudades de Niquinomo, Masaya y Catarina fueron agredidas brutalmente por la policía nacional y por cuerpos paramilitares vinculados al partido de gobierno, simplemente porque los nicaragüenses estamos haciendo un rescate de nuestros símbolos, haciéndolos azul y blanco. El régimen de Ortega había cooptado todos los espacios públicos, pintándolos con los colores oficiales del partido rojo y negro y en esta jornada cívica los nicaragüenses hemos salido a las calles a pintar en azul y blanco la bandera nacional de nuestro país, todos los símbolos de Nicaragua. En esa dinámica, Niquinomo presentó la batalla más fiera por parte del régimen puesto que es la cuna del general Sandino y los orteguistas, como les denominamos en Nicaragua, pretendían mantener la efigie de Sandino roja y negra. La ciudadanía fue al busto y lo pintó azul y blanco y eso ocasionó severa represión del régimen hasta que la iglesia católica intervino nuevamente y obligó a las autoridades del municipio a demandar el retiro de las fuerzas policiales y hay un acuerdo establecido para mantener la paz. Entonces, la demanda del movimiento juvenil universitario en el país es válida y a ella se suman distintos sectores porque el régimen no ha dado muestras de buena voluntad, al contrario, ha ido incrementando la violencia en los distintos territorios del país y hoy es la primera vez que la Policía Nacional hace un acuerdo oficial de respetar nuestros derechos y asegurar nuestras garantías constitucionales para movilizarnos por el territorio nacional. ¿Cómo ven ustedes también los miembros de la oposición, los miembros de la sociedad civil activada en este tipo de acciones, de calle, de protestas también de forma pacífica? ¿Cómo ve la sociedad civil, la oposición en Nicaragua, la participación también y el apoyo que han tenido por parte de organismos internacionales, también del gobierno de los Estados Unidos, de autoridades del gobierno de Donald Trump, de Mike Pence, el secretario, el vicepresidente, Mike Pence y también de organizaciones como el Centro Carter? Mira, claramente el régimen sobrepasó los límites de las garantías y los derechos humanos en nuestro país. De hecho, estamos ante un crimen internacional, lo que aconteció contra los jóvenes universitarios en la semana del 18 al 22 de enero merece justicia, los nicaragüenses estamos demandando una comisión que haga investigaciones de manera imparcial, hemos solicitado las distintas expresiones políticas y civiles del país que pueda ingresar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen se ha negado y es así que distintas entidades internacionales como las Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana o como el mismo seno del Consejo Permanente donde el señor vicepresidente de Estados Unidos hizo su intervención, hacen un llamado al régimen de Ortega para poder restablecer la garantía de los derechos humanos y permitir que haya justicia en el país que permite el ingreso de la Comisión Interamericana para hacer una verdadera investigación que permita satisfacer a los familiares, a las víctimas y al pueblo de Nicaragua. ¿Por qué dice verdadera investigación? Edipcia, ¿por qué dice verdadera investigación? ¿Qué pasa con la Comisión de la Verdad que recientemente creó la Asamblea Nacional, que juramentó la Asamblea Nacional? ¿Ustedes también se oponen a esta Comisión de la Verdad, las investigaciones que puede adelantar? Mira, para nosotros es parte de una estrategia del régimen. Inmediatamente que se dieron todos los hechos de represión, donde él no mengó la represión, lo que hizo fue dar orientación a la Fiscalía Nacional de la República y a la Asamblea Nacional, ambas entidades que están bajo su control absoluto, para que constituyeran mecanismos que hicieran parecer que se estaba haciendo justicia. Nosotros los nicaragüenses sabemos que el régimen tiene el control total de la Asamblea Nacional, que el presidente de la Asamblea Nacional estaba a cargo de operativos de represión en el país y por eso decimos que esa es una comisión de la mentira, una comisión de la mentira porque difícilmente ellos van a investigarse a ellos mismos. Desgraciadamente estas autoridades están implicadas en las violaciones de derechos humanos en nuestro país y por ello es que nosotros demandamos la participación de una comisión independiente que permita y garantice la justicia, la verdad y el resarcimiento a las víctimas. Interesante también preguntarle qué confianza tienen en esa promesa del gobierno que hace minutos nos decía de poder manifestar, de bajar la represión policial. Mira, no tenemos ninguna garantía de confianza porque hasta este momento no han dado muestras de buena voluntad, es la primera vez que la Policía Nacional se pronuncia en esta dirección, esperamos y exigimos que sea de verdad esas garantías para que nosotros podamos hacer ejercicio legítimo de nuestro derecho de protesta pacífica y de manifestación. Esperemos que todo termine bien y que esta marcha realmente sirva para seguir demandando el cese de la violencia, la justicia, la democratización en el país y el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias Edipcia Dubón, gracias por su atención. A ustedes, muchas gracias por estar pendiente de nuestro país. Así es, nosotros acá una ventana para toda la información de lo que ocurre en Nicaragua y también en toda Centroamérica. Recuerde, C24 Noticias a la orden de todas las voces y los protagonistas de la región. Despedimos Edipcia Dubón de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Nicaragua y con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.